Aquí andamos buscando unos manglares, estamos recorriendo una carretera cerca de Progreso. Hay manglares a los dos lados de la carretera, entonces ahorita que encuentre un espacio, ahí nos vamos a detener. Aquí estamos, es un calor impresionante, teníamos muchos ruidos, todavía se siguen oyendo los ruidos de los carros que pasan, los camiones. Pero está bastante tranquilo, hay unas fotos bastante interesantes, estoy volando a 460 metros para allá, estoy más o menos a 80 metros de altura y capturando varias partes de la laguna. Es muy interesante el color del agua, es muy chocolatoso en algunas partes, habría que ver, hay como lagunitas, ahí nos van a ver en las fotos que vamos a poner lagunitas con un color completamente distinto a lo que se ve en la boca. Los mosquitos nos están pegando duro, ya voy a traer, ya me falta poquito el, me queda poca pila, voy a empezar a traer el dron. Y ahí en la foto que voy a tomar ahora, es evidencia de los mosquitos, miren ya como nos traen. Esta foto que van a ver aquí, tiene la parte de un lado toda el agua café y del otro lado se ve mucho más azul, mucho más clara, es muy interesante. Espero que les gusten las fotos y los videos, ahorita nos despedimos. Bye. Esta es la carretera que va a cruzar los manglares, los manglares, así que ya vemos que está cerca del punto donde podemos volar. Es una carretera de doble sentido y se ve es laguísima. Y está súper interesante porque aquí tenemos ya la mezcla del manglar rojo, manglar blanco y parece que hay botoncillo, esa hoja más clara es botoncillo. Ah, sí. Entonces está súper interesante, ya la mezcla de los tres manglares es... es cool. Ahí en la baja lo vemos, así siempre está, el rojo casi siempre, negro. Ahí en los claros se ve una laguna de este lado, también hay laguna del otro lado. De este lado ya vi que hay laguna, de este lado no, no he observado. Pero hay señalamientos, mira. Para entrar al nadar ahí. Buenísimo. A ver, ya llegamos aquí, nos pusimos estos micrófonos para que realmente se escuche. A ver, vamos a oír, ven y vamos a oír a estas chicharras. Chicharras. Se oyen también los carros, pero a ver, ahorita que se callen los carros. Este, pues bueno, estamos aquí en progreso, agarramos este lugar. Hay una carretera, pasan carros, pero van a ver con la vista de los drones, cómo pasa la carretera. Parece ser que no le cortaron la circulación de agua. Se ven bien los manglares en los dos lados de la carretera, pero tú qué hiciste aquí, Benny? Pues volamos, hicimos aquí un plan de vuelo para tomar un orto mosaico de los manglares. Volé aproximadamente unas 34 hectáreas y alejamos el dron 900 metros, el punto más lejano, y el punto más cercano estuvo a 200 metros. Entonces se hizo un cuadro y estuvo el dron haciendo todo el plan de vuelo para sacar el orto mosaico. 120 metros de altura, ¿verdad? A 120 metros de altura. Yo me alejé como 80 metros, bueno, subí hasta 80 metros, me alejé casi un kilómetro en esa dirección, e hice un timelapse. Ahorita van a ver cómo dura 18 segundos, 17 segundos, pero en total fueron casi 20 minutos de estar tomando fotos. Y entonces van a ver cómo pasan las nubes y cómo el dron se fue moviendo. También hice algunos videitos, les decía en otro video que un lado de la laguna tiene agua muy oscura, muy chocolatosa y el otro un agua más clara. Se ve bastante interesante, ahí tomé unas fotos. Y pues estamos aquí, ahorita nos vamos a mover, a ver si encontramos otro lugar, pero también les mostraba hace ratito que siempre en los manglares que están pegados a las carreteras, a las ciudades, pueden ver toda esta basura. Que eso es lo que debemos de evitar, ¿no? Mucho plástico, plástico por todos lados, bolsas, botellas, pañales, de todo. Parecen que no entendemos que estos lugares no son los basureros, porque aquí también viven muchos animales. Escuchen. Qué bonito. Entonces ahorita van a ver unos videos, los vamos a ir, igual los comentamos tantito, los vamos a ver en un iPad y se los vamos a comentar, así que vámonos, Benny. Ok. Gracias. — ¿Res.'' ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!